Buenas a todos, hoy os voy a enseñar un vídeo de cómo activar el modo alto rendimiento de los Xiaomi. En primer lugar, os tengo que decir que el modo alto rendimiento no es el que vais a encontrar en batería y rendimiento, que de hecho ese modo es el que hace que el móvil se caliente más y vaya más lento. No sé por qué, es una opción que no está bien implementada, pero es así, activáis esa opción y os va a ir peor. Os recomiendo, si lo tenéis el deslizador, ponerlo en equilibrado. No lo pongáis en alto rendimiento porque os va a ir peor. Teniendo eso en cuenta, os voy a enseñar los modos que hay para activar el máximo rendimiento. Bajamos el Activity Launcher de la Play Store, lo abrimos y aquí en la búsqueda vamos a poner Performance Mode. Le damos, le damos a Turn On Now y también vamos a buscar Power. Una vez que hayamos buscado Power, vamos a darle aquí a Ajustes, Tal, Com, Android, Setting, Fuel, Gauge, Power, Mode, Setting. Lo siento, mi inglés es así. Pero le damos a esta opción y nos van a salir aquí, voy a ocultar el teclado, y el modo Rendimiento y Equilibrado. Aquí sí tenemos que poner el modo Rendimiento. Ya tendremos dos modos activados de alto rendimiento. Nos quedaría uno. Para eso vamos a ir al Game Turbo y aquí en Ajustes, en la esquina derecha superior, lo activamos, añadimos el juego, que ya está añadido en mi caso, y después en modo Alto Rendimiento, activamos la optimización del rendimiento, que es esta de aquí. Y listo, con esto tendremos activado el modo Máxima Potencia para nuestro Xiaomi. Cuando dejéis de jugar, os recomiendo desactivar el Game Turbo y también lo que hemos hecho con el Activity Launcher. No vaya a ser que gastéis más batería de lo normal. Aquí os dejo las pruebas de los test que he hecho. Esto sería el modo normal. Esto sería con el Game Mode con optimización performance activado. Veis que hay una clara diferencia. La GPU está bastante más alta. Y luego tenemos este, que es el más alto de todos, que es con el modo oculto, uno de los dos modos ocultos que os he enseñado, y efectivamente está más alta que la anterior. Lo que no he comprobado aún, que lo haré próximamente, es activar este modo, que eso lo descubrí después. Este, que seguramente si lo activamos dará más potencia a los juegos. Y pues nada, lo dicho, recordad desactivar las opciones cuando no estéis jugando, porque si no os consumirá más energía. Y nada, espero que os haya gustado. Like para más, suscribiros, gracias.